Hoy les quiero hablar de los hornillos modernos o cocinas modernas que usamos en camping, un paquete como este que es clásico, es muy muy barato, anda, creo que anda pisando los 4 dólares, 5 dólares, y usamos una barra de alcohol o alcohol, o dos, le ponemos uno arriba de otro y calentamos. Te recomiendan usar dos, entonces uno tiene un poquito más, más fuego y calienta más rápido el agua o cocina más rápido, ¿no es cierto?, el problema que es que alguna vez, no sé si lo usaron, no tiene mucho poder de fuego y cuesta encenderla, hay que tener manteniéndole el fuego, después lo voy a mostrar, dentro de los títulos muestro, pero cuesta un poquito encenderla, no mucho, pero cuesta un poquito encenderla. Podemos mejorar el sistema, usando unas latas de gaseosa, de cualquier lata, la cortaríamos por aquí, abajo, a ver, si tengo una tijera a mano. Esto es lo único que hay que hacer para tener un combustible mejor, más fácil de encender, más duradero y mucho, mucho más poderoso en fuego, es cortar un pedacito de lata de gaseosa, como esta, es agarrar acerrín, es agarrar acerrín, ¿qué es el acerrín? Es el desecho que sale de la madera cuando la cortas, es decir, es gratis, está por todos lados tirado, el acerrín, el acerrín, yo le pongo en un frasco, el acerrín, con un poquito de alcohol, le tiro el alcohol aquí, muestro, y lo voy empapando hasta que quede totalmente húmedo, que quede hasta arriba. Toma unos minutos de tiempo, generalmente el acerrín está tomando toda la humedad hasta que llega ahí arriba. Entonces, ¿cómo usamos eso? Lo que hacemos es voltearlo, cuando está más o menos, entonces queda ahí, suelto. Bueno, la idea es hacer algo como este, que es uno que ya tengo preparado, y lo único que hacemos es poner un poquito de algodón, no tiene que ser mucho, justo, justo en el medio, hacemos un huequito en el medio con un palito, con lo que tengamos, con la cuchera, y le ponemos este en el medio. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente es, para que quede sólido, y que no caiga, y quede muy duradero, y muy, muy, muy inflamable, muy fácil de encenderlo, estamos hablando que tiene el acerrín, y el alcohol, y ahora tiene un algodón, ¿sí? Estamos ahí. Y para que quede sólido como esto, que no caiga, fácil de transportar, lo puedes poner en una bolsita de plástico, no huele nada, ¿eh? Lo que haríamos es, agarrar una ollita, derretir una vela, o si tienen la seda de vela que viene en la caja, ¿eh? La derristen ahí. Como verán, la seda se derriste muy, muy rápido. ¿no? Le damos vuelta, le tiramos, alrededor del algodón, tratando de no tocar la parte de arriba del algodón, que nos sirve como una mecha, ¿qué va a hacer la cera? La cera nos va a ayudar a que el acerrín, mantenga el fuego prolongado, con mucha intensidad también, y el algodón nos va a ayudar a encenderlo más rápido, ¿sí? A ver un poquito, un poco más, ahí está, suficiente. Ahora, si me preguntan por qué está esto aquí, no es para estar emborrachándose, generalmente cuando estamos en invierno, en una zona invernal como acá, o cuando están en la selva, en las selvas tropicales es muy difícil prender fuego, siempre todo está húmedo o está podrido, es muy difícil prender fuego, por eso se carga alcohol o alcohol en las botellitas estas, y no se lo tomen, se lo lleva a todos lados, fácil de ponerlo en la mochila, y no gotean, y lo único que tienes que hacer es abrirla, desparramarla y te ayuda a encender el fuego, mucho, mucho más rápido y mucho más fácil, ¿sí? Bueno, entonces acá tengo, a ver este si se secó, secó, no está del todo seco, está todavía un poquito caliente, hay que dejarle que se seque bien, y va a quedar, va a quedar bien para el fuego. Entonces, ¿qué es lo que le quiero mostrar hoy? Hoy le quiero mostrar, que si tienes uno de estos, y si trata de encenderlo con chispero, no va a andar. No va a prender, así de fácil. Segundo, la intensidad del fuego que va a emanar, no es mucha. A veces, cuando hace mucho frío, como dije anteriormente, necesitas dos píldoras de estas, para hacer un litro de agua, calentar un litro de agua, hacer hervir un litro de agua. Hay que tener cuidado con eso. Pero, con este, esta cosa, que nos salió casi gratis, de hacer, transportas, no caen, no se mueven, ahí está prendiendo, de a poquitito, van a ver que va tomando, fuego, ¿sí? Es prácticamente gratis, hacer uno de estos. Si prenden uno de estos, a ver, un poquito más, tiene que prender, miren el fuego de uno, comparado con el otro, a ver si se puede ver en la cámara. La verdad que, no hay comparación, con el fuego de uno y otro. Todavía no agarró el 100%, pero esto puede estar horas, le sirve para iluminarse, le sirve para cocinar, y tiene mucho, mucho poder de fuego. Es simplemente, a serrín, alcohol, puede ser, cualquier tipo de combustible, ¿eh? Como dije anteriormente, lo dejamos reposar, en algo cerrado, cuídense que sea un plástico grueso, si lo van a usar en plástico, ¿eh? Porque la nasta, por ejemplo, derrite plástico, el gas derrite plástico, ¿eh? Pero esto, le sale, casi cero, y tienen un buen, buen fuego, puede ser un buen iniciador de fuego, espero que a algunos, eh, les sirva este video, solamente para mostrar, que podemos hacer combustibles, en casa, ¿eh? Miren, acá, combustibles en casa, que son, superiores, a los combustibles comprados, ¿sí? Bueno amigos, muchísimas gracias, nos vemos la próxima, en Anaconda.